Para cuando venga Para cuando venga Mi hermanita Debajito 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 Romero Yo Guardo Guardo yo la llave Por que no le doy la limonita Romero Dásela Por Dios Por que no le doy la limonita Por que no le doy la limonita ¡Ay, por Madre, no! ¡Porque no le doy la limonita! ¡No! ¡Dásela por Dios! ¡Dásela por Dios! ¡Dásela por Dios! ¡Porque no le doy la limonita! ¡Porque no le doy la limonita! ¡Dásela por Dios! ¡Dásela por Dios! ¡Porque no le doy la limonita! ¡Dásela por Dios! 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 ¡Dáselo por Dios! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!